Andrés puede perder a quien más quiere. El problema real es que entre lo que tengo que decir y lo que diría realmente hay un abismo. Detrás de Bilbao hay gato encerrado, Gonzalo, y lo vamos a encontrar. ¿Te gusta? Pero... ¿Sabés qué es lo que siento? Que estoy quemando mi vida. No la estás quemando. La estás entregando. Creo que tenemos que dejar de vernos. El Elegido. Hoy a las 11 de la noche por Telefe.